Este y el otro. Hola. ¿Cómo están? Uy, qué memorias. Yo vine por seis años ahí. Bueno, es que el presidente de la república está relacionado con dos. Hola. 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 Estaban las chicas, entonces aquí lo que había era un... Aulas a medio. ¡Feliz de paz! Salve los hijos, salve los vecinos, eterno prestigio, destino a Dios, eterno prestigio, destino a Dios, salve a tu pie. Tenemos compatriotas que el precio de los combustibles es una de las cargas más pesadas, precisamente. Una acción de política pública que se había retrasado por décadas cuando firmamos la alimentación, la eliminación de las tarifas mínimas que cobran los tres días nuestros hermanos guanacastecos nos recordaron que la preservación de nuestra cultura y valores va de la mano de llevar el... Todos y todas sentimos los efectos del alza del combustible, por eso la ley de contratación pública para que no...